Siempre con la frente muy en alto fue luchando Pa' ganarse la confianza de los jefes Siempre fue un hombre valiente Que no le temía la muerte Respaldaba siempre al jefe Siempre andaba con él para todos lados Con su cuerno por un lado Y el día menos pensado Lo contrario lo rodearon Se escuchan detonaciones Y la troquecha a pedazos Mataron al jefe No pudo defenderse A mi me hirieron de muerte Mi cuerpo quedó inconsciente No pude yo hacer nada Para cubrirle la espalda Desgraciadamente yo iba manejando Y ahora me encuentro con la sanción de vengarlo De agarrar a los contrarios y trozarlos Como lo hicieron con el jefe sin pensarlo Pasaron los años y crecían Me hice el jefe Y ahora tengo mucha gente Yo a mi manto y es pura gente de guía Y están listos para orden Para hacer todo un desorden Para darme guerra a todos los traidores Que se meten con la clica Somos puros sanguinarios Pa' matar nos preparamos Sin pedazos y nos traicionan Los trozamos Yo quiero decirles Aquellos que me atacaron Los reto frente a frente A ver si son muy valientes Quiero que me den la cara Pa' que truenen las granadas Pa' vengar aquella muerte inesperada Del jefe de la plebada Mataron al jefe No pudo defenderse A mi me dieron de muerte Mi cuerpo quedó inconsciente No pude yo hacer nada Para cubrirle la espalda Desgraciadamente yo iba manejando Y ahora me encuentro con la sanción de vengarlo De agarrar a los contrarios y trozarlos Como lo hicieron con el jefe sin pensarlo